Busco algún lugar donde pueda estar Ese amor que un día puede ser verdad Mi vida siendo triste quiero ir más allá Buscando por el mundo alguien para amar Es solo ilusión, no ella es realidad Sueño con su voz, pues su voz verrá La llamo entre penumbras y le pido a Dios Que lleve mi camino hacia aquel amor Aquel amor que soñé, que nunca conseguí Pudiera ser un día realidad Aquel amor fue mi fe y yo quise crear Tu imagen como anoche te soñé Aquel amor que soñé, que nunca conseguí Pudiera ser un día realidad Aquel amor fue mi fe y yo quise crear Tu imagen como anoche te soñé Aquel amor que soñé, que nunca conseguí Pudiera ser un día realidad Aquel amor fue mi fe y yo quise crear Aquel amor fue mi fe y yo quise crear Tu imagen como anoche te soñé Aquel amor que soñé, que nunca conseguí Pudiera ser un día realidad Aquel amor fue mi fe y yo quise crear Tu imagen como anoche te soñé Aquel amor que soñé, que nunca conseguí Pudiera ser un día realidad Aquel amor fue mi fe y yo quise crear Tu imagen como anoche te soñé Aquel amor que soñé, que nunca conseguí Pudiera ser un día realidad Aquel amor fue mi fe y yo quise crear